El árbitro mexicano César Arturo Ramos ya está en México después de vivir su primera experiencia mundialista. El nacido en Sinaloa, recordó uno de los duelos que dirigió en Rusia y comentó que fue lo que habló con el astro portugués y también, Rooney da sus respuestas sobre quién es mejor Messi o Cristiano. El mexicano fue el árbitro encargado de dirigir el partido de octavos de final entre Uruguay y Portugal, en ese juego, Cristiano Ronaldo le reclamó airadamente al mexicano. Ramos comentó que el ahora jugador de la Juventus solo le dijo, creo que era falta. No mira, lo que pasa en cancha se queda en cancha, me dice, creo que era falta, y ya, le dije que no. Al final el tipo va y se despide de muy buena manera, dijo César Ramos, árbitro que estuvo en cuatro partidos de la Copa del Mundo 2018, en tres como central y uno más como cuarto silbante. El árbitro dejó ver que lo que sucede en la cancha es solo por el momento que se está viviendo y que fuera de eso no tuvo ningún problema con Ronaldo, César Arturo. También habló acerca de la tecnología en el deporte y comentó que el videoarbitraje es una gran herramienta para el fútbol y dijo que espera pronto sea utilizado en la Liga MX. El mexicano dirigió el Brasil vs. Suiza. AP no es nada nuevo para nosotros, tenemos casi dos años practicándolo en todos los seminarios, tenemos prácticamente cinco o seis seminarios, en Qatar, en Abu Dhabi, en Suiza, en Italia, en Dubai, en todos esos seminarios se practicó con el VAR. Tuvimos horas vuelos, es una gran herramienta, se usó para las jugadas importantes. Hoy el fútbol es tan rápido y el ojo humano tan lento, que bueno, es bueno que tengamos un apoyo tecnológico. Asimismo, el joven silbante declaró que siempre estuvo listo para arbitrar la final pero que en ningún momento fue candidato, en ningún momento allá se manejó eso, estabas disponible, estábamos todos listos, superamos todos los cortes y nos quedamos hasta el final del torneo. Nosotros siempre estamos disponibles, en ningún momento sentimos otra cosa, siempre tuvimos la preparación física y emocional, para estar al 100% cuando sea necesario. Finalizó, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 César Arturo Ramos Árbitro Mexicano Cristiano Ronaldo